Joy Calderón, el Boca Banda Hola, tengo 26 años, vengo de Rialto, California y ya estoy en cuartos de final Y así me presenté en Tengo Talento, mucho talento, cantando y creando los sonidos de mi pista en vivo Mi amor eterno es de mi novia, tu fotito Pero no te veo nada de cosas, ahora de tilichero Lo que pasa es que ahora la pista la hice yo, pero nada más utilizando los instrumentos con la pura voz ¿Tu misma voz, todo o si te ayudó alguien? La pista la hice nada más utilizando mi teléfono celular y los audífonos ¡Neta! Para estos cuartos de final regreso con la música de mi Boca Banda, pero esta vez los voy a sorprender con mi voz Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Fas que me quieras Un poco más Y yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es veridad De que te quiero es veridad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir que sí Tan solo besa y sabrás Como loco estoy de ti Enamorado Enamorado Pero ya ven de cantar Como que lo aprecié más con los ojos cerrados Porque oí tu voz y oí todos los otros sonidos La raza se prendió La ciencia lo avaló Si me preguntas yo te diría que tú pasas a la otra ronda Felicidades Muy bien Tirar esa pelota Muy bien bajado ese valor Oye pues vas triunfando Mira Gracias Gracias Gustavo Nos vemos al ratillo Nos vemos al ratito